Música Surgió siempre desde la necesidad, porque estábamos hablando del gobierno neoliberal de Macri, todas teníamos como la necesidad a las que trabajábamos también de complementar un poco el trabajo que veníamos haciendo para que tengamos más ingresos en nuestras casas y eso, entonces bueno, ahí comienza todo. Después nos agarra la pandemia y pudimos sostener la feria toda la pandemia al aire libre, sostuvimos con distanciamiento, con todo el protocolo de COVID que teníamos que tener y bueno, fuimos de a poco, o sea, fuimos resistiendo el espacio acá en el Parque Oliver, junto con la feria del Oliver, siempre como que fuimos complementándonos muy bien y sumando entre todos. Ahora se agrega el Oliver Rock y los chicos también de Vintage, hay unos chicos de Vintage al Oliver. Entonces siempre trabajamos todos de forma complementaria y bueno, acá las chicas, bueno, somos libres, es nuestro espacio, nuestro lugar de expresión y aparte tenemos también nuestra red por WhatsApp donde nos ayudamos con temas de violencia de género, con todo lo que plantea la cuota alimentaria, tenemos asesoramiento, ¿no es cierto?, de una compañera, también compañeras que se han ofrecido hacer reiki, diferentes terapias alternativas también para compañeras con violencia de género, tenemos diferentes compañeras con oficios que por ahí no vienen acá, arquitectas, cerrajera, chicas que ponen la membrana, cortan el pasto, taxistas, así que bueno, esa red está totalmente activa con más de 300 mujeres lesbianas, trans, travestis, de la diversidad, gente de la diversidad y bueno, y esa es nuestro lugar de contacto entre todas. Y bueno, nuestra feria acá la hacemos una vez por mes y bueno, y es nuestro espacio, ¿no es cierto?, con diferentes talleres y temáticas que se han desarrollado a lo largo de los tres años. Bueno, digamos que tu experiencia hoy, ¿cómo te uniste al grupo, digo, a esta iniciativa? Yo en realidad estoy perteneciendo a lo que es la red feminista ya hace un año y medio más o menos, por otras cuestiones que hago, otras terapias y fitopreparados, entonces bueno, la idea en un principio fue venir con mis productos, porque sabemos que es un espacio donde podemos presentar lo que hacemos y obviamente vender o intercambiar. Y bueno, surgió esta idea de que podamos participar con Dixit de este evento, que es una celebración, ya tres años de la feria, así que bueno, muy orgullosa de poder formar parte. Bueno, contanos de Dixit también. Bien. Y con Dixit más o menos un año también y bueno, canto yo, después está Martin Simpson en el bajo o guitarras, toca también guitarra eléctrica, guitarra criolla y bueno, básicamente es un dúo, pero ya casi tenemos una formación de banda en realidad, tenemos un percusionista fijo que es Lucas Breit y también Juan Fadón en el teclado, que suele estar siempre haciéndonos ahí el aguante, dándole ese toque especial.